Buenos días a todos y todas. Bueno, hoy es un día de mucha felicidad para el Gobierno Municipal porque después de muchos meses de trabajo junto con los funcionarios de la Defensoría del Pueblo podemos decir que hoy estamos haciendo realidad un sueño que empezamos a trabajar de manera denodada a partir de diciembre del año pasado. Desde el minuto cero el Intendente nos solicitó a todos los secretarios que estemos cerca de las vecinas y los vecinos de nuestra ciudad. Y desde ese momento estuvimos trabajando y haciendo todas las gestiones que sean necesarias para poder cumplir con ese objetivo. Y después de muchos meses de trabajo de todos los equipos de la Municipalidad y la Defensoría del Pueblo hoy estamos abriendo este nuevo espacio una nueva oficina municipal que viene a dar respuestas a las demandas de los vecinos y las vecinas y a tratar de solucionar los problemas y necesidades que tienen en su vida diaria. Sabemos que la lucha y que el trabajo es muy fuerte. Sabemos que muchas veces no podemos dar las respuestas que el vecino o la vecina quisiera. Pero créanme que estamos comprometidos a poder ayudarlos a que tengan una mejor calidad de vida. Y la apertura de esta oficina de la seccional número 47 de la Defensoría del Pueblo una oficina oficial viene a dar respuesta a estas demandas. Y quiero también agradecer en este caso a nuestro equipo de trabajo de la Municipalidad que todos estos meses vino trabajando de manera denodada haciendo capacitaciones trabajando en el territorio reuniéndose con los funcionarios de la Defensoría del Pueblo para hoy estar capacitadas y ser personas idóneas para poder llevar adelante esta oficina. En este caso estoy hablando de Natalia Roma quien va a estar a cargo de la oficina y obviamente de Agustina Sanfanini quien hoy está a cargo de la UMIC y de la Oficina de Empleo pero que también van a trabajar de manera conjunta porque así el venir el vecino lo merece. Que estas dos reparticiones trabajen de manera mancomunada para entre las dos poder dar respuestas a esas demandas. Así que de mi parte más que satisfecha poder tener este equipo de trabajo poder contar con esa confianza y a partir de ahora empezar a ofrecer nuevos servicios a los vecinos y vecinas seguir descentralizando el Estado Municipal y seguir ofreciendo respuestas y cercanía para todos y todas. Muchas gracias. Acto seguido hará lo propio y brindamos la palabra al Intendente Municipal de Arroyo Seco Daniel Tonelli. Muy bien, buenos días a todos y todas. En primer lugar a la gente de la Defensoría del Pueblo Gabriel, Guillermo, Egardo es más fácil decir el nombre ¿eh? Bienvenidos. Para nosotros es un momento muy especial como dijo Celina Martini nuestra Secretaria de Gobierno. Bienvenidos también los tengo que nombrar porque chicos que se hayan llegado hasta acá Rodi, Estangoni Presidente Comunal de Figuera también Natalia Escasia ¿Olerre? ¿Lo dije bien? Anabel Anabel Bueno, un bautismo ¿viste? Cada tanto viene bien de la localidad de Uranga bienvenida también y Quiney Copiano concejala de Pueblo Ester y a todos los vecinos y vecinas que se encuentran aquí como fuerzas vivas y demás que nos acompañan Centro Comercial de la Ciudad de Arroyo Seco Bueno en su conjunto vecinos y vecinas Era muy importante para nosotros lograr que la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe tenga su delegación aquí en Arroyo Seco Hace mucho tiempo que se hablaba hubo experiencias locales se hablaba en la Defensoría en los años 90 la Defensoría del Pueblo no logró sostener era como un emprendimiento local no teníamos esa posibilidad la ciudad de Arroyo Seco no tenía esa posibilidad de que esté funcionando la Defensoría del Pueblo de la Provincia aquí en en la ciudad luego hubo se habló mucho pero no se concretó entonces nosotros lo teníamos como norte uno de los nortes que teníamos uno de los nortes que teníamos aquí en la ciudad ¿y saben por qué? nosotros tenemos que darle contención al vecino escuchar los problemas hoy en la vida cotidiana de este 2024 en que estamos se ha multiplicado con respecto a lo que era la vida ciudadana en los años 90 en el 2000 en el 2010 y podemos seguir se ha multiplicado y tenemos muchísimos problemas que la ciudadanía sufre y a veces no lo puede volcar en ningún lugar habíamos viajado incluso Gabriel habíamos viajado a Santa Fe con Natalia Spadoni hablamos con Jorge Gen también el problema que tiene hoy en día la mujer el problema de la violencia familiar de la niñez que es algo que también se va a tratar acá en la Defensoría del Pueblo de Santa Fe aquí en Arroyo Seco en esta delegación la número 47 exacto entonces ¿cómo no podemos estar contentos? en una gestión municipal que en un año logramos traer el centro de denuncias territorial o centro de denuncias logramos abrir el anexo municipal logramos implementar y poner en funcionamiento al punto violeta para que brinde servicios que de hecho lo hace y hoy lograr que la Defensoría del Pueblo de la provincia de Santa Fe esté aquí es un logro absoluto ¿saben por qué? porque esto es para la gente porque esto es para que cualquier reclamo cualquier situación que se encuentre en forma vulnerable y no tenga respuestas pueda canalizarlo acá y probablemente se solucione mucho más fácil a veces si es de otro de otra índole si es de la nación no van a tener la solución acá pero van a tener quien los va a guiar hacia facilitar una situación donde encuentre la respuesta y si es la provincia obviamente contacto directo y si es la ciudad obviamente contacto directo entonces lo que para mí es muy claro que estamos trabajando con una orientación clara hacia el servicio público y cuando realmente tenemos el gesto de poder capacitar a nuestra gente como decía Celina a Natalia y también a Agustina que van a estar tanto Natalia Roma como la que va a estar encargada de la Defensoría y Agustina Sanfanini en el OMIC donde van a estar y están en contacto directo con la gente ya han practicado ya están hablo del caso de Natalia Agustina ya lo está haciendo que nos brinden la posibilidad de que se capaciten para que tengamos la respuesta correcta y el trabajo correcto es extraordinario tenemos que agradecerlo porque también habla de la seriedad con que se maneja esto hace años atrás voy a contar un poquito mínima historia en Arroz Oseco venía un abogado que era un defensor que estaba trabajando en la Defensoría del Pueblo de Santa Fe el doctor Boccoli bueno ya ese hombre lamentablemente no está más en la profesión falseció y sin embargo nosotros conocíamos de las virtudes y quien les habla en algunas oportunidades ha utilizado el servicio de la Defensoría del Pueblo a veces como estábamos mucho con el teléfono fijo todos esos reclamos a veces era nación pero otras veces la gente de provincia también nos guiaba en otras gestiones o sea cada vez más cerca cada vez buscando soluciones de mejor nivel y eso es lo que nosotros en el gobierno municipal de la ciudad de Arroz Oseco estamos buscando y obviamente hacerlo extenderlo a todas nuestras localidades vecinas a la localidad de Figuera a la localidad de Uranga a la localidad de Pueblo Ester de General Lagos de todas las localidades hemos invitado también a la gente de Alvarellos obviamente seguramente no pudo estar hoy presente pero lo tenemos siempre en consideración y a todos quienes forman parte de esta gran zona productiva y este corazón que tiene el gran Rosario con todas las localidades y los servicios que se brindan así que debo felicitar al equipo de trabajo también del gobierno porque hay un esfuerzo son muchas gestiones muchos viajes tratar de coordinar para que las cosas salgan bien y no bien sino muy bien y no muy bien sino mejor y buscamos la excelencia por lo menos tenemos un techo alto para lograr un punto máximo de servicio gracias a todos los presentes gracias gracias Gabriel por estar aquí por permitirle a Arroyo Seco poder contar con este servicio de defensoría de defender los derechos ciudadanos vos sabés que nosotros decíamos y en el caso particular te digo y luego defendiendo tus derechos vos entras en el Instagram y dice Daniel Daniel Intendente defendiendo tus derechos así que creo que seguimos el camino porque somos fiel a lo que decimos no vinimos para hablar y no hacer acá si se habla es porque se hace gracias por estar y seguramente esto para la ciudadanía va a ser un beneficio enorme y estamos muy felices de que esto así suceda aquí en nuestra localidad gracias gracias Gabriel